Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más al canal. Bueno, el vídeo de hoy, si habéis visto el título y la miniatura, es un nuevo reto y en este caso es a petición de uno de vosotros, Andrés Cano, que tengo que pedirle disculpas porque ya me ha pedido este reto en dos ocasiones. La primera, pues, le dije que iba a tardar y se me pasó. La verdad es que se me pasó. Y bueno, pues, me lo ha recordado recientemente y entonces vamos allá. Nos pide navaja que más corte, navaja más afilada, navaja incluso que afeite. Esas son sus palabras en el reto. Entonces vamos allá, reto, navaja que más corte, la que más afilada tienes o la que mejor corta. Yo creo que una navaja corte más o menos depende de varios factores. La geometría de la hoja, el grosor de la hoja, el vaciado y luego, en última instancia, perdón, el afilado que nosotros le demos, el ángulo que le demos a ese afilado y lo afilada que esté, la maña que tengamos, el sistema que usemos para afilar, el tipo de piedra, pues, cogerá de una misma navaja mejor afilada, cortará muchísimo más. Yo creo que cualquier navaja que tenga un mínimo de calidad en su acero, bien afilada, será tremendamente cortadora. Pero como os digo, pues, claro, hay navajas que tienen un lomo muy grueso, el Apex también es muy grueso y por mucho que la queramos afilar, no vamos a tener un corte tan fino como otro tipo de navajas. Entonces, bueno, yo aquí, antes ya sin enrollarme más, después de esta introducción, he traído algunos ejemplos de navajas que yo tengo en mi colección y que son muy cortadoras. Vais a ver, pues, por ejemplo, si empezamos por esta, que es la más sencillita. Esta es una Arcos, es una navaja realmente finita, tiene muy poquito grosor y un vaciado plano. La fila así coge un micro bisel y es, pues, es una navaja realmente cortadora. O sea, con lo finita que es, coge muy buen filo, tan pronto lo coge como lo pierde. Este acero debe ser muy blandito, le hice unas pruebas comparándola con payares y, bueno, pierde el filo relativamente fácil. También lo coge relativamente fácil. En el mismo sentido, pues, tenemos estas tres. Hoy me he traído otra para yares, para no sacar siempre la misma amarilla. Bueno, pues, esta de flores cortés, de Don Benito. Pues, esta lo mismo, es una hoja finita, vaciado plano y que coge un filo, una vez la afilamos bien y tal, pues, coge muy buen filo. Y estas navajas, pues, como os digo, igual lo cogen, igual lo sueltan o lo pierden, para ser más correctos. Pues, yo que era antaño, en acero al carbono, pues, esta igual. Esta sí que traía el vaciado cóncavo, perdón, convexo. Pero yo, luego ya, después de las pruebas que hice y el vídeo, la afilé con el Lasky a 17 grados. Es decir, un ángulo muy agudo para que sea muy cortadora. Yo creo que navajas de este tipo, pues, tienen que cortar y cortar mucho. Y, bueno, pues, en aquel vídeo, si recordáis, cuando hice las pruebas, cogí una micromella ahí, la micromella desapareció. Y ya cogí un filo, bueno, tremendo. Acero al carbono. Veis ahí, incluso hago virutas. Y eso que no estoy en la situación más cómoda. Pallarex, en este caso, Pallarex en inox. La del carbono coge muy buen filo. Y yo diría, incluso, que mejor que el de la inox. Pero, bueno, Pallarex es algo que a mí nunca deja de sorprenderme. Mirad, esta navaja está afilada con el Lasky a 17 grados, pero tiene su uso. De hecho, mirad la hoja que está un poquillo guarrindonga. Y, bueno, el corte es simplemente espectacular. Lo de Pallarex, para mí, es una gozada, es una locura. El precio que tienen y el rendimiento que dan. Nunca me cansaré de decirlo. Ya lo siento si soy pesado. Y luego, bueno, pues, como os decía antes, de la geometría de la hoja, el afilado. Tenemos esta nieto de la línea Light. Estas nietos ya son, con sus años, entiendo que incluso estarán descatalogadas. Y, bueno, esta tiene una hoja bastante gruesa. Si la comparamos con arcos, es que puede ser perfectamente el doble de gruesa. Tiene una mesa, contra filo, vaciado cóncavo y bisel. Este bisel no es el original, este se le hice yo. 17 grados. 17 grados en el Lasky. A mí me gusta que las navajas, estas navajitas pequeñas, Hombre, si tienes una navaja más grande como es, yo que sé, la QDMAN MT4, no sé qué, igual vas a hacer otro tipo de tareas. Pero estas navajitas pequeñas y bolsilleras tienen que cortar y cortar mucho y muy bien. Yo por eso siempre a las navajas las meto 17 grados en el Lasky. Para que cojan un muy buen filo. Pues mirad esta hoja. Y, como os digo, esta la afilé, la he afilado una vez. La afilé tras comprarla y usarla. Ahí vemos que se engancha un poquito, pero, pese a ser una hoja gruesa, pues corta muy bien. Tiene muy buen corte. Nieto Light. Es una navaja tremendamente ligera, es una navaja grandecilla, pero es muy, muy ligerita. La enseñaba hace poco en el reto de quinta de navajas ligeras y cuchillos pesados. En el mismo sentido, pues podemos encontrar esta Boker. Esta creo que la fabricaba Sanremo. Es una navaja también que tiene su cierto grosor de hoja y es un vaciado concavo también. Esto no es plano. Esto desde el lomo es una concavidad. Igual, esta también la reafilé yo en su día. Es una navaja tremendamente cortadora. Como os digo, todas las que estáis viendo están reafiladas por mí y con uso. Es decir, no están recién reafiladas. Esto recién reafilado, pues corta aún más. Bueno, las que habéis visto hasta ahora están reafiladas por mí porque las tres que quedan no las he tocado. Simplemente las he asentado. Bueno, esta ni eso, porque esta está muy reciente y ni eso. Otra hoja que a mí me ha sorprendido el corte, pues es esta Iacue. Esta es la Iacue a la crán, ya no hay más. No sé si quedará alguna del modelo escorpión, que es esta misma hoja, pero con la punta distinta a esta. Y es otra navaja que corta espectacularmente. La estoy usando mucho desde que me la mandó Iñari hace ya más de un año, desde que me la he mandado desde Sabana, y no la he reafilado, la he asentado. El día que la reafilé, pues lo mismo, le daré 17 grados con el Lasky, si el bisel cambia con respecto a este, que es el original. A esta navaja, pues yo la he asentado con cuero. Un poquito de cuero de vez en cuando, y sigue cortando. Obviamente no corta como nueva, pero es una navaja que es tremendamente cortadora. Bueno, mismo caso, pues tenemos esta José da Cruz. José da Cruz también me ha sorprendido mucho. Las estoy usando bastante, sobre todo la que tengo en acero al carbono, ya lo he dicho más de una vez. Lo he cortado las que son. Esta lleva conmigo unos días, no llega una semana, y es una gozada lo bien que corta. Acero inoxidable, en este caso. Mira, y la he hecho usando desde que llegó. Mira, 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 mira. Esto es una gozada. Que una navaja corte así, y lo retenga, porque si corta así, y a los dos cortes ya deja de hacerlo, pero que lo retenga, pues es una verdadera locura. Pero, todas estas, como habéis visto, cortan muy bien, incluso después de usadas, recién afiladas, ya ni os cuento. Pero si yo tengo que decir cuál es mi navaja más afilada, más cortadora, que afeita. Andrés, me vas a perdonar, pero a prueba del afeitado, no lo voy a hacer, pues no tengo pelos. El láser, la depilación láser es lo que tiene. Yo estoy más pelado que una muñeca. Entonces, bromas aparte, la navaja que mejor corta de toda mi colección es, sin ninguna duda, esta. La que mejor afilada vino de casa, esta. La que mejor retención de filo tiene, sin ninguna duda, esta. Es Piderco, Nativ, o Native. Y ese es el acero que lleva. Creo que esta lleva conmigo, uff, 2015, 2016, fácilmente. La he usado, no la uso mucho, pero la retención del filo es increíble. Creo que los modelos nuevos ya traen otro acero, distinto a ese, quizá superior. En este tipo de acero yo me pierdo, no sé decir. Pero no sé. Sí he visto Piderco que ahora ya no pone ahí 35, sino pone 40 o 45. Me pierdo, no, no. Quiero dar datos erróneos. Esta navaja, yo no la he tocado. Este es el bisel original, este es el afilado original. No ha pasado por cuero, no ha pasado por nada. Y es una locura lo que corta esta navaja. Una locura, de verdad. Esta si la llegara yo a sentar, pues no sé. Esta tengo una anécdota con ella. Y es que, bueno, pues hicimos una comida grande de mucha gente y compramos Coca-Cola. Botellar de un pack de estos, de dos botellas de refrescos. Y al separarlos para meterlos en el frigorífico, a enfriar, toqué así para cortar el plástico este que vienen unidos, hice así y pinché la botella. Adiós Coca-Cola. Tuvimos que tirarla por el fregadero, por el desagüe. El toquecito, el simple toquecito de separar los dos plásticos del pack de botellas, toqué el plástico de la botella y adiós botella. Increíble. Yo ese día flipé. Porque no es que digas que hice una fuerza o se me fue, no. Fue un toquecito. Adiós, adiós, adiós botella. Es una navaja tremendamente cortadora. Tengo, como sabéis, las Benchmade. Tengo la Cristilia, la Bugout, tal. Tengo otras navajas con aceros, pues similares a este, de pulmimetralúrgicos y tal. Pero, en el uso que les he dado, yo he notado que han perdido filo, han perdido un poquito de filo y sí que las he asentado. La Bugout ha pasado por cuero, la Cristilian también la pasé por cuero. Esta no ha hecho falta porque sigue cortando tremendamente bien. Como os digo, bueno, pues estoy en un... No sé que estarse verá de luz hoy porque no estoy donde habitualmente, estoy con luz artificial y espero que lo veáis bien. Pero, tenía un ratillo y quería hacer este reto. Una locura. Andrés, sin duda, sin ninguna duda y espero responder a tu respuesta. Espero responder a tu pregunta, perdón. Mi navaja más afilada, la que más corta, la que mejor retiene el filo y todo, esta. Es Piderco Natif. Hasta hace poco era mi navaja más cara. En su día, yo la compré, ya os digo, hace nueve, ocho, nueve años. Me valió 140, ahora está bastante, bastante más cara. Pero, es lo que tiene la marca, el acero, el diseño y todo. Y bueno, pues este sería el reto que yo lanzo a petición del suscriptor Andrés Cano. Entonces, yo os animo como cuando hago otros retos. Dadle caña, dadle caña y vamos a enseñarle a Andrés nuestras navajas más afiladas. Esas que mejor cortan. Tengo especial interés, espero que lo vea Cristóbal, Cris Gar, por ver su opinión con respecto a este reto. Cris es un maestro del afilado, el afilado, o sea, espectacular. Coge unos filos que cortan un, yo qué sé, cortan un protón por la mitad. Y, tengo especial interés porque él dé respuesta a este reto. Espero que lo vea y que se anime. Y nada, los demás, pues como siempre, los que tengáis canal, ya sabéis, si os apetece hacer este vídeo, me lo hacéis llegar de alguna forma, enlace, un comentario, lo que sea, y yo lo voy poniendo en la pestaña de comunidad para que ahí, pues se vaya viendo todos los compañeros que se animan y se suman a este reto. Andrés, espero que te haya gustado, a los demás, igual, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. A mí, bueno, pues como estoy usando la navaja así tal, pues sí, el que corten bien es algo que siempre me he fijado, siempre me ha gustado. Entonces este reto, yo ya sabía que la ganadora era esta, obviamente, lo sé desde que la tengo y empecé a usarla. Y bueno, pues espero que eso, que os haya gustado, os haya resultado interesante. Como siempre digo, muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar ahí, un abrazo enorme y hasta la próxima. Creo que me he despedido muy pronto y quisiera añadir que si no os queréis gastar el pastizal que valen este tipo de navajas, mi opción o lo que yo recomendaría es una Pallares. Una Pallares común o el modelo que más os guste en acero de carbono, en acero inoxidable, es increíble lo cortadoras que son y el rendimiento que dan. La retención de filo, la capacidad que tiene ese filo o ese acero de coger un muy, muy buen corte. Ahora sí, me despido de todos vosotros. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Hasta la próxima.